Comercios de Toxla Gutiérrez dedicados a la venta de regalos, decoración y artículos de ocasión ya están listos para el tan anhelado festejo del Día del Amor y la Amistad, fecha que para ellos es una de las más importantes en cuanto a ganancias se refiere. Chicos y grandes acuden a estos negocios por un obsequio, ya sea para un amigo, amiga, pareja, familiares y compañeros de trabajo, pues la fecha no es exclusiva de los enamorados. Los comerciantes del centro de la capital chiapaneca dedicados a la venta de artículos con motivo del 14 de febrero esperan un repunte en ventas. Tenemos que ser muy positivos, es una fecha muy bonita, muy importante para el mundo del regalo, de las tiendas de decoraciones, envolturas y tiendas físicas del regalo, es una de las fechas más importantes. ¿Por qué? Porque el 14 de febrero los chicos de secundaria, preparatoria, que son los jóvenes, se dan mucho a regalar cosas. Sí, lo que es el febrero es la venta más alta, puede ser el año, y pues hemos sacado ahorita modelos nuevos para que el cliente cuando venga vea variedad. Pese a que los comerciantes también han tenido un incremento considerable en insumos, han optado por no subir los costos, creando opciones más económicas. Los insumos han subido bastante, hasta creo yo considero un 40%, pero debido a que mi tienda está en un rango cerca del centro, una dirección muy cerca del centro, pues la gente a veces cotiza, y nosotros lo que hacemos es mantener el precio que siempre hemos tenido desde dos años atrás. Lo que hacemos es que aunque sea baja la ganancia, pero mantener ese precio para no perder el cliente y que ellos sigan buscándonos. No le hemos subido los costos, sino que tratamos de hacer unos más económicos conforme venga el cliente, lo que hacemos desde bonos económicos de 140, igual peluches, para que el cliente se vaya satisfecho. Decoramos las cajitas, le incluimos globos, papel picado, todo, para que el cliente no lo sienta tan sencillo. Globos, flores, peluches, ropa, joyería y hasta lencería son algunos de los obsequios más comunes que los tuxtlecos regalan en San Valentín. Llevo unos años para acá se ha puesto de moda, y no solo el 14 de febrero, sino que en cualquier fecha de cumpleaños o aniversarios, nosotros vamos y damos ese servicio de decoraciones para una recámara. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.